¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Y bueno, pues lo que decíamos un poco antes de Mad Lions, ¿no? A ver si ya la presión se diluye y los que sí que tienen mucho que jugarse son Ninjas sin pijamas, que ahora mismo ostentan esa primera plaza del grupo D y que, bueno, que tienen muchas opciones de llegar a acopar este grupo y de colarse en los play-offs, ¿no? Así que, bueno, ¡vamos allá! ¡Dasear a Crick! ¡Nos espera! Fanatic, que gana a Muchos y empieza defendiendo los Ninjas al ataque. Bueno, de momento recibe muchísimo daño. Brolin, le dejan ya tocadísimo. Nueve puntos de vida es lo que le va a quedar al sueco. Alex, MacMicking, que lo va a intentar. Buen doble posicionamiento que intenta Ninjas. Fija más para sorprender. Y Divais, que se los pipea a los dos. ¡Madre mía! ¡Madre mía, Nicolai! ¡Cómo ha entrado! ¡Dispositivo volando! Jackinho esperando en Heaven. Plaseado. Suelta un par de balitas sin demasiada fortuna. Deja un poquito tocado a Linos, pero bajo ningún concepto puede evitar la internada de los Ninjas. La bomba de donde ya esperaba a Krims, Ragnar Loth, pero que el rey de Reyes falla un par de balas, pero consigue con la tercera eliminar a Plowski. Muy complicado lo que tiene ahora mismo el equipo de Fnatic, pero lo van a intentar. Jampus, que viene con un Lorquio Lago, pero seguro puede pillar la espalda de los rivales. Divais, que acaba con Krims. Divais, que se lleva Jackinho. Divais, Tom Cruise con el 4K. Busca a Leis, Messi, que tiene que impedirlo. Lo va a intentar, pero no puede porque es buenísimo. Se acaba de pasar por la piedra todo Fnatic. El único danés del server. Mira cómo se ríe el sinvergüenza. ¡Qué peinadito me lleva hoy, eh! Recién salido de la ducha. Madre mía, pelito sexy de Divais. Menudo rondón, la verdad. Cinco kills para el bueno de Nicolai, que empieza de la mejor manera posible. Seguramente iba a decir que esa MVP llegará pronto, ¿no? Aida, porque a las Nico Full Utility no se mete con historias. Y bueno, veíamos a Messi sacar esa kill, pero ya no poder con el duelo contra el final boss. A ver, Alex, la agresiva en Jard con esa diguel. Lo va a intentar el señor McMicky, ¿no? Que no ganen más metros, Hampus, de los que ha ganado. ¿Le ha pipeado a Jaquinho con la OSP? Le ha dejado a uno, bro. Uy, flipas, eh. Espérate, está una bala de diguel, eh. Aquí se va al suelo, Hampus. Vamos, vamos. Lo sabían hasta en Burkina Faso. Cinco para cuatro, ventaja numérica de Fnatic. Es verdad que está Jaquinho uno de vida, pero bueno, con la scout todavía te puede hacer algún traje el sueco. Bueno, de momento Alex, que tropea por la ventilación, tiene la ventaja numérica de los jugadores de Fnatic. Vamos a ver cómo la gestionan. Muy agro en las bocas de la entrada. Tiene sentido, juegan con pistolas. Quieren buscar sorprender en distancias cercanas. Todo lo que sea dar espacio, sea dar distancias, es mejor para NIP. Y poco a poco va Dibais con Red en cabeza, buscando a Jaquinho, que está muy bajo de vida. Lo va a intentar complicar lo que tiene aquí. Pero Alex, la que acaba de liar desde secreto, tío. Virgen santísima, McMeekin. ¿Qué estás haciendo, hombre, por favor? Ha quitado dos armas y cuidado con Jaquinho, como se le ocurra dar otro. Bueno, pues creo que ha sido tagada, no. Ha sido Krip, que hacía mucho daño. Messi, que remata la faña. Se queda solo Dibais, pero que tiene que hacerse. Todo el rato Aces, no puede. 4K. 4K, 4K, 4K. 4K, 4K, McMeekin. Volando por Nuk. Menudo marrón para NIP. Ha sido una auténtica locura lo que acaba de hacer Alex, eh. O sea, por eso es uno de los mejores sigeles del mundo, tío. El poder de fuego que tienes absurdo. La lectura de ronda no podía ser mejor. El AIM acompañando al 200%. No ha dejado en ningún momento de presionar la zona de fuera. Dio algo de tregua, ¿no? Hasta que rotó por secreto, pero luego volvió a sorprender a los ninjas. Les ha pillado un renuncio, tío. Y eso le pasa mucho en IP, tío. Que les pillan muchas veces como fuera de posición, ¿no? Que les pillan un poco a destiempo. Está todavía trabajando el equipo en fixiar esos errores. Y cuidado con Alex, eh. Que le acaban de dejar ya a 66 de vida con ese disparo de Miguel. Se le devuelven el favor los ninjas a un fanático. Que la verdad, con esa acción individual de Alex, yo creo que se han metido en el partido. Y de qué manera. Sí. Además, han recuperado un par de rifles. Es a Aka, es a Galil. Cuidado, eh. Cuidado. Que es verdad que no ha hecho mucha economía tampoco, Fanatic. Solo tiene esos 2.700 brawns. El resto están bastante bajitos. Porque han comprado mucha utilidad y demás. Es nuke. Pero… Desde luego. Va a intentarlo otra vez Jaquinho. Desde la cristalera que hay debajo de Sniper. D-Vice que se ha vuelto a colar. No tiene mucho tiempo Jaquinho, pero termina el suco por impactar. Busca el doble tag. Y cuidado, por lo que se queda 34 de vida. Está un tiro de nivel, literal. Le va a buscar Jampus. Un amigo muy parejo, ¿no? El que han tenido aquí los AWPers. Bien, Brolan, ¿eh? Saliendo en la ayuda de su compañero Messi. Con la MP9. Qué control de spray, tío. Es muy bueno. Qué locura. Hablabas de ayudas. Pues ahí estaba Krimf también para acabar con Jampus. Una sí. Aguanta, ven, Red. Se queda solito. Uno para cuatro. A ver qué nos puede... Regalar aquí el buen FD. Que tampoco está teniendo una buena... Y un fall. Bueno. Pero ni falta que lo está haciendo porque el resto de compañeros están a un nivel superlativo. Segunda ronda de Fanatic. Solo pierden un arma. Y además es una MP9. Así que muy bien por ahora. Muy rentable, sí. Desde luego. Te iba a preguntar. A día de hoy, Messi lo ponemos dentro del top, ¿no? De mejores jugadores británicos como Mantú. Hombre, para mí, a día de hoy... Está por encima. Pero es el mejor jugador británico. Para mí está por encima, a día de hoy, sí, también. Y eso que es un jugador que no tiene... Iba a decir by far, no me quiero calentar porque Mantú y Esmuya son muy buenos. Y Macmillan. Pero hostias, cómo está Messi, bro. No, pero ha sido, tío, llegar Valorant y que la escena de CS británica dé un salto adelante, tío. Sí, sí. Sí, sí, totalmente. Un poco ha pasado lo mismo con España. Alex, que consigue la doble. Jaquillo, que acaba con Red. Divais, que intenta imponerse. Mientras Alex consigue una doble kill y Messi otra doble. ¿Qué te parece? Go save the Queen. No sé, tío. Dar las gracias, ¿no? A lo mejor. Madre mía. Gracias, Riot. Buena ronda, buena ronda por parte de Fanatic. Haciendo mucha banca. Me sigue gustando, tío, cómo juega Alex. Con no perderle la cara al juego y teniendo ese estilo tan particular, tan correoso, tan hacia adelante, tan de buscar duelos. Es un IGL, tío, que me recuerda en muchos aspectos a un Blimef, a un Glaive, a un Nexa, ¿no? Estos IGLs que tienen muchísimo poder de fuego, que están todo el rato pico y pala, pico y pala, pico y pala. Y que al final siempre se comen las peores posiciones para que su equipo juegue bien. Uy, Jaquinho, qué sustito, ¿eh? Seis de vida, pero con sustito. Qué bien el Rey de Reyes, tío. Abierto ahí, solidario con Jaquinho. Es importante que esté Krimf, tío. Es que ya te digo, yo creo que le está faltando eso, el Krimf y el Brolin habituales, esa pareja tan sólida que siempre ha tenido Fanatic. Llevas tantos años jugando la Fanatic bullshit, ¿no? Este tema de la mitad de ronda tan marcado, piquear cuando no. Ya, que jugar otro estilo. Ya no es otro estilo. No les hemos visto tan perjudicados con eso en Pro League, por ejemplo. Claro, pero yo creo que es más tema de comunicación y añadir cosas. Porque si tú vives de jugar defaults en inglés, no sé cómo jugar un face it. Sabes lo que quiere decir. Si estás, estás. Pero sabes que Alex es de los IGLs que introducen, que quiere que su juego esté muy marcado y que esté dentro de… que esté impregnado, ¿no? Dentro de Fanatic. Y a lo mejor eso es lo que está haciendo que Brolin y Krimf estén un poco más perdidos, ¿no? Tema de comunicación, de lectura de ronda, mapas como Nukle. Bueno, en esta ronda la hemos visto bastante encontrado, ¿eh? Sí. Double kill para él, remata la faena Messi. Cuatro rondas consecutivas de Fanatic, ¿eh? Cuidado. No hay dinero en Nip. Seguramente compra por encima de 2.000. Es verdad que estás del lado terreno, ¿qué? Pero para haber empezado ganando pistolas, el resultado no está siendo nada bueno, ¿eh? No, para nada. Vamos a ver un poco cómo evoluciona esto. La mala sensación, ¿eh? Muito, que te han vuelto a ganar otra ronda con cuatro integrantes vivos. Es que mira el dinero que tiene Fanatic, que a excepción de Alex están todos forrados, bro. Y porque Alex acaba de tener una VP. Ay, Dios. Estoy viendo muy out a Plops y a Hampus, tío. Sí, ¿no? Plops que lleva una temporada en la que yo creo que está asumiendo roles muy, lo que decimos, muchas veces los beach roles, ¿no? Sí, no. Desde luego. Esta crees tú, no. Desde luego. O sea, desde la llegada de Device la reestructuración ha hecho que sea el core de Hampus, Device y Red los que tengan esos roles más apetecibles de ver, ¿no? O de jugarlos. Al final, Hampus es verdad que se come mucha mierda, pero son zonas donde puede sacar muchas kills. Y lo mismo pasa con Device y con Red. Los que están un poquito más complicados, pues los de Plopsky y los de Linus, ¿no? Sobre todo Plopsky porque muchas veces Plopsky tiene que entrar solo. Es que entra solo. A hacer espacio. A morir, literal. A ver lo que se lleva por delante. Ha habido una tendencia que me parece bastante marcada en los últimos meses en la que Plopsky se sacrifica mucho en términos económicos también. O sea, no llegando al nivel de Sanji, yo alguna vez he bromeado con que es el Sanji de Nip, pero de verdad, de jugar con Digga y sus compañeros con Riffes. Pero bueno, la entrada es muy buena por parte de Linus y de Red. ¡Ojo! ¡Qué bien, Plopsky! ¡Ojo! ¡Ojo, Nip! ¡Qué anota la que no toca, eh! Exactamente. Salen a guardar ya aquí y James, sí, sí. Se la han jugado. Se han colado, eh. Un par de Flashes, las tecnais y a correr. Sí, desde luego. Una muy buena ejecución. No ha sido un hard execute. Ha sido un poco más soft, más suave. No ha habido tanta utilidad, pero lo has dicho. Las Flashes y luego somos muy bien tirados. Y es lo que estábamos hablando. Han cedido todo el early round. Han dejado que Alex no pueda trabajar en la zona de fuera. Estaba muy bien preparado Hampus para poder parar cualquier movimiento. Y se la han jugado a entrar con una ejecución cerrada. Las Flashes justo han popeado a tiempo. Y muy trabajador el execute. Muy bien organizado, muy bien ordenado, muy estructurado. Cada uno sabe dónde tiene que mirar. Y si Plopsky te abre ya la lata prácticamente con Linus, poco más puedes hacer. Y aquí nos acaba con Hampus que le ha dado ahí un desmayo. Estaba el sol el pobrecillo con un pasamontañas. A un baído, es que claro. Te pones allá el sol. En Sedar Creek a estas alturas de año todo pega duro. ¿Sedar Creek? ¿Qué podría ser, Pedro? ¿Tú qué dominas de...? Arizona, fijo. ¿Arizona? Muy verde, ¿no? No creo, no creo. Muy verde. Sí, es muy verde para ser Arizona. Además, Sedar es cedro, ¿no? Entonces sería... Dakota del norte. Alguna zona con bastantes árboles, ¿no? Eh... A ver, si tú buscas Sedar Creek es Nebraska, ¿sabes? Pues será Nebraska. Nebraska me cuadra, ¿eh? Árboles... Sí, está bastante al norte. Por latitud nos puede valer, ¿no? Yo creo que sí. A lo mejor es Nebraska, ¿eh? Me gustaría que fuese Nebraska, la verdad. Sería la bomba, en verdad. Ya te digo. ¿Habrá una central nuclear, de verdad, en Sedar Creek? Pedro, es el momento de que lo busques mientras yo sigo narrando. Ya, lo estoy buscando, pero en Wikipedia no sale, bro. A ver si en inglés, espérate. A ver, Broran que lo está intentando. Piqueando detrás del molo para ver si tiene algo de ventaja, pero los ninjas no deciden de tomar toda la zona de Yard. Quieren hacer tiempo a que Pedro le dé tiempo a encontrar la central nuclear. Y de momento... Eh... Para, para, bro. Para. Hay una. Hay mil. No, no. Que hay veinti... Veintiséis... Eh... Sedar Creek en Estados Unidos. ¡Springfield! ¡Springfield! ¡Qué gran lugar! Ok, ok. Nos vemos. Adiós. Adiós. Aquí termino mi trabajo de investigación. Adiós. Mira, como el de Antena 3. ¡Criz, que lo voy a intentar! Buena kill de Hampus. Entran para adelante. Buena kill la que saca aquí el IGL. Haciendo espacios. Messi, Linus, Plowski que se caen. Messi que está aguantando con la M4. ¿Cómo gestiona el cargador? ¿Por qué malita le ha pegado a Hampus? La labor de Messi ha sido increíble para poner este 2 para 2. Backmaking que va a intentar dar la apuñalada. El señor Alex que poco a poco avanza. Hampus que quiere ganar más metros. Jugar delante del humo. Pero ha vendido a Divice por completo. Uf, cuidado el movimiento. ¡Qué bien Divice! A 11 de vida, pero aguantando. Alex con el marrón. 1 para 2. Divice, ¿sabes dónde está? Le voy a buscar estos free kills para Alex. Prácticamente. 3, 2, 1. Ahí está. Y a ver dónde está Hampus, amigo. Pues en heaven. Y el C4 no está plantado para él. El Alex que lo está buscando en el punto. Y como el volo voy a dejarlo. ¡No! Bueno, espérate. No, no se lo espera. No se lo espera. La toca. No se lo espera. Y nada, es Hampus que ha tenido que asegurar un poquito. Pero se acaba llevando la kill que supone la tercera ronda de Nip. Y menos mal que tenía un dineral Fanatic en rondas anteriores y que yo creo que van a poder volver a comprar. Pero con qué poquito está anotando Nip, eh. Con lo bien que pintaba para Fanatic en las primeras rondas. Madre mía, tío, chaval. Qué rondón acaba de sacar otra vez Messi. Ha sido alucinante ver a un tío completamente quieto en invertida sacar esas kills. O sea, no tiene sentido, eh. Ha sacado dos kills muy fáciles y un casco perfecto sobre Hampus. Cada día más. Y aún así, bien, bien jugado por parte de Hampus. Cada día más, muy tú. Sí. Y cada día el que banca más gente, ¿no? ¿Quién es más gente? No sé, yo creo que… A ver, poco a poco Messi se tiene que estar ganjando fans a fuerza de balas. O sea, es que no queda otra. Me acuerdo, tío, cuando llegó a Cloud9 que todo el mundo decía, y este ha tirado flashes. Hombre… Pero… Literal. O sea, pero en Jekkin era. Honestamente. Sí, no, no, no. Pero que me acuerdo que era en plan, este support tal, no sé qué. Ya en los dos días el support era el mejor del equipo. ¿Sabes? Por delante de Wokzik. Esto no tiene sentido. Y luego ya le ves jugar en Endpoint y en Endpoint iba smurfeando. Literal. O sea, lo de Endpoint era abusivo, eh. De hecho, Endpoint ha llegado a donde ha llegado… Contra el tier 2, pero te das cuenta de que el chaval tenía cosas, o sea, mecánicas que le hacían mejor que el resto. O sea, no eran frags vacías, no. Es que cómo las hacía, cómo leía la ronda, detalles. Detalles de un tío de mucha calidad. Bueno, maldita la lleváis ahora acabando con Alex poniendo la parilla numérica. 4 para 4. 50 segundos para que repare el ataque y cuidado con Red, que se está colando hasta la cocina. Literalmente, porque además la kill de Alex hace que piensen que no hay ningún jugador más ejerciendo presión en la zona de fuera. Y aquí, que empieza a rotar, está haciendo muchísimo ruido en la escalera y Red se lo puede esperar. El timing lo es todo. El sueco no va a ver al sueco. Me explico, Jaquino, no va a ver a Red. Se hace el sueco. Se hacen los suecos. ¡Hey! Que sola el sueco. Y consigue la kill y entran. Va a intentar a Brunel. Bien, jugando en el humo. Brunel y Messi y se queda solo Red. Ni puñalada, ni puñalada. Bueno, se le ha pegado a Messi, está bien. Cuidado. No hay tiempo, eh. 1 para 2, 14 segundos. Esto no lo puede ganar bajo ningún contexto. Va a ir por ductos. Tenía buena mano, yo no sé qué está haciendo Red. A ver, a ver, a ver, a ver, a ver. Planta de sobra. El lumito, 6-5, sí, le da tiempo. Vamos a ver, que va comiendo Brunel. Le llega ya fuera a espalda, suelta el chorro de humo. No hay fortuna, cuidado. Pero para eso está ya Ragnar Lodrog. Esperando el rey de reyes paciente en la zona de rampa. Para acabar con Red y anotar la quinta de Fanatic. Madre mía, las que han leado a Brunel y Messi, eh. Ya te digo, son muy buenos. Sobre todo Messi, tío. Sobre todo Messi. Es un canteo… La doble de Brunel ahora con Famas me ha parecido de mucha dificultad, eh. Además, jugándosela como se la ha jugado. Porque ha sido a pegarse en un humo prácticamente a melee contra Akas. Que ahí te pegaron one shot y te vas al suelo. Sigo fascinado. Lo difícil que es jugar una ronda default contra Divice. O sea, como hagas un fallo, como no lo limpies, como no lo hagas al 100% bien, te gana el duelo, tío. Es algo, tronco, que… Es verdad que cuando estaba en Astralis, en la buena época… Mucho más todavía. Pero es que todavía lo tiene en Nip. O sea, una ronda desestructurada, él, como no lo hagas bien, te gana el duelo. Y las posibilidades de que cometas un error son muy altas en CS. ¡Oh, qué bien Red! Bueno, pues cuidadito con Red, que ha conseguido una kill muy importante porque Alex le está dando bastante empaque y bastante información… ¡Hola! ¿Qué haces, Jampus? Y Jaquinho, tío, que ha disparado cayendo de la ventilación con el AWP y la ganar el duelo. Y sí, y Jaquinho, pero una bala tremenda. Pero Jampus ha perdonado… ¿De qué manera, no? Mírale, mírale, mírale a Messi. Qué bonito lo hace con una MP9 desde lejos, acabando con Divice. Tres para cuatro. 12-5 Messi, eh. 12-5. No, sí, es el mejor de fanatic. Y la venía a la ronda jugando con el MP9, bro. Es el mejor de fanatic. Jampus, niño, empieza a funcionar el AWP sueco, poco a poco. ¿Te acuerdas del meme de Concera Support del primer Luminosity? Sí, tío. Pues es un poco igual, eh. ¡Joder, literal, literal! Es el mismo meme, Krimz, que está aguantando para que nadie corra por bajo Sniper. Plovski, que va para Geven con su compañero Red, está un poquito más atrás en la caja azul. La cruzada de Brolan y Messi es buena y, además, creo que han optado por posiciones lógicas para sus armas. Brolan más pegado a distancias largas, ¿no? Con esa AK-47 y la MP9 para jugar desde lobby. Vamos a ver… Tienen utilidad, Pedro, para poder entrar, si quieren. Ahí va, la utilidad de Red, precisamente. Blovski, que se cuela por Geven. Kevin Brolan, ¿cómo está aguantando? Hoy sí que está siendo el Brolan que conocemos mucho, doble kill para Messi y ronda que se acaba llevando a Fanatic. Me gusta lo que veo, poco a poco, no es el mejor Brolan, pero es un Brolan que va sirviendo a la Fanatic para anotar Ronda poco a poco. Desde luego que sí. Creo que también se favorece un poco en que las rotaciones no las está haciendo él. Creo que jugar fijo es verle tranquilo, porque ahora mismo supongo que estará más concentrado en su crosshide que en dar info de lo que está ocurriendo, ¿sabes? El típico call de cambio de posición, te miro tal, te miro cual… Y eso creo que a jugadores como Krimz y como Brolan es facilitarles el trabajo, porque es que si solo tienen que estar fijándose en su crosshide, sabes que va a funcionar. Y luego para Hampus, ronda complicada y encima Hampus cae a manos de Krimz. Bien, Ragnar. Es lo que te digo. Bien, Krimz. Tranquilamente… Sí, chavales, hay gente en rampa. Uno en rampa muerto. En rampa muerto. Eso es lo que tiene que hablar. No tiene que… No tiene que aprender más inglés del que sabe. No, no. Ni falta que le hace. Ni falta que le hace. Ya tiene que hacerte las rotaciones Alex, que es el jugador que busca la info. De hecho, ha gambleado bastante rápido, por si se habían colado más en rampa. Porque Krimz ha tenido que venderlo al timing por el humo que ha tirado mal. Rompe el tubo, pega el humo Alex para hacer simular que vuelva a subir otra vez y llenar la zona de Squeaky. Y han escuchado dropear a Device 200 de 200. Vamos, o sea… Ha caído como un peso muerto encima de Brolan. Vuelve lo del meme del 95. Qué cabrones, no me pasa luna, eh. ¿El qué pasa? ¿Qué meme? El otro día sacaron de las cartitas, creo que era contra Face, y le dieron un 90 a Twist y un 95 a Messi. Y dije yo, a ver, igual os habéis pasado un poco, ¿sabes? Con Twist dices. No, coño. Con Messi, joder. A ver, yo soy muy fan de Messi, pero 95, bro. Y claro, ahora me lo están recordando todos los días. 95, 95. ¿Sabes quién son los que hacen las cartas, no, Pedro? Pues ni idea. Son un grupo… No me acuerdo cómo se llamaba, pero el grupo… ¡Epic! ¡Epic! No, pero el grupo… O sea, si esas son las cartas son Epic, GG, no sé qué. Pero el grupo que lleva el tema de las cartas es un grupo británico, Pedro. Son ingleses. Ah, amigo. Eso explica bastante. Y la época… No sé si te acuerdas. La época de Vitality, que Alex tenía también un noventa y tantos. Y decías, escúchame. Que tiene el mismo score que ese U y que el Ibai sí que es imposible, ¿sabes? Relajaos, relajaos. Sí, sí. Y luego, yo no recuerdo qué día fue. Dime. No sé si fue a Robs, no me acuerdo, pero me salí bastante indignado que le habían puesto también un 70 y pico, un 80, a no ser que jugador que era buenísimo, pero bueno… A ver, al final, estas son cartitas para echas la risa si tampoco. Sobre todo, son temas de coleccionismo. No recuerdo si estaba con Dauch o con quién estaba, que dijo, debe ser la versión Totti, ¿no? En plan… ¿Totti, en qué sentido? ¿La del futbolista o el otro significado? No, no, la del fútbol. Ah, vale, vale. FIFA esta y sale el Player of the Mods, Player of the Week, Player of the Year… No sé, la edición de no sé cuándo. Porque vamos, la verdad que ahí… Claro, dependiendo de qué zona… ¡Eso era Papatronic, Alex! Sí, señor, Papatronic, tío. Que le ha dado un 70. Un 70, Saripov. ¿Qué cojones se fuma, por favor? Los tíos, ¿dónde están los tíos? Hombre, a mí eso… Te juro por Dios mucho que me lo tomé con algo personal. Roy de Jordan, si les hubiera podido enchufar, les enchufaba, tío. Les ganabas un 1 para 1, ¿no? ¡Con la mano abierta, bro! ¡Electronic, un 70! Es que me estás faltando al respeto, tío. Pedro, concentra en el Casteo, no te calientes. No puedo, muy tú. Niip, tu niip, tu niip, que está entrando pegadito a los humos intentando ganar ya la zona de patio. Niip, 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 que están palmando como sacos. Eh… Yo simplemente digo que cada vez que Casteo y Farnati juegan bien. Es… Les bleseo. Ya, tío. A ver, yo me alegro porque… Joder, con el contacto que te hemos comentado, a mí es un equipo que me gusta este fanático, honestamente. Lo que no entiendo es qué ha ocurrido en esta game fall, pero bueno. Probablemente sea el primer contacto que hacen en una LAN ellos y están todavía encontrándose, ¿sabes? Y yaquiño también… Muchas veces que necesitas eso, también encajar, ¿no? Tanto dentro como fuera de servidor, para que la cosa funcione. Cream, buena mecánica. Termina de vender dobles y se queda jugando el ángulo agresivo. Y Alex siempre es el jugador más móvil, el que busca sorprender. Yaquiño que está en mitad de la nada, yaquiño que está en tierra de nadie. Yaquiño que está en un marrón sin Krimz. Vaya fangel tú, madre de Dios. Claro, le vas a jugar a Red un fangel. Es que se ha puesto también… Le vas a jugar a Red un fangel. ¡Oh! ¡No te creo! ¿Qué? Por estas cosas te digo que Yaquiño es rapidísimo, tío. Me parece de los uppers más rápidos pegando balas. Lo que pasa es que tiene un poco de síndrome de Draken. Tiene un poco síndrome de Draken. Sí, sí, pero la C4 al suelo te ha dejado la ronda ganable, eh. Cuidado, eh. Cuidado porque, bro, las pega a la flash. Messi, el mejor jugador de Europa que entra poco a poco ya por la zona de la ventilación. Va a ser Linus el que pegue la bala. Y me sigue fascinando cómo juega Linus los postplans. Me sigue fascinando. Este chico me fascina. O sea, no tengo otra manera de explicarlo. Es fascina… La verdad que Linus en los postplans funciona… ¿Y de qué manera? Los juega, tío, como si estuviese jugando un deathmatch. Mira, Ramón, de Yaquiño. Mira qué rápido es. Madre de Dios la que le ha pegado a Divai, chaval. ¿Es verdad que luego se ha flipado? Estoy contigo. Acuérdate de lo que te lo dije. Que el problema de este chaval es muchas veces que falla lo fácil y acierta lo difícil. Ya, sí. El día que acierte lo fácil, cuida con él. Porque es muy rápido. Me preguntaba por el chat, Carlos, cuál es el síndrome de Draken. Lo acabo de explicar. Fallar tiros fáciles y dar los difíciles. Exactamente. Y un poco también lo que decías de los repiques, ¿no? Algo que también se le acusaba al principio a Laqui y poco a poco están sabiendo corregir en Astralis, ¿no? Sí. Sobre todo a Laqui le han enseñado la mecánica de disparar y estar hacia atrás si quieres repiquear. No volver a usar del mismo ángulo. Porque eso en un tiro bajo lo puedes explotar, pero aquí te lo penalizas muy rápido. O sea, cualquier rifle te puede ganar uno a uno si haces eso constantemente. Tenemos a Hampus, a Freya. De Fnatic, entiendo, ¿no? Entiendo que es técnica por la música. Ah, vale. Si me la tuviese que jugar, sería técnica. Vale, vale. Lo digo porque te han notado aquí ya la cuarta NIP y como te anote un par más, no sé si van a ser suficientes de CT en Google. De hecho, mira, no está hablando nadie de Fnatic. Bueno, pues... ¿Qué te parece el cambio de rol ese de Samuelson para general manager o general coach o como se llame eso? Head coach y Keita de asistente. Sí. ¿Qué te parece? A mí me parece bien, eh. Yo creo que tienes todavía esa cohesión que te trae Samuelson y el respeto de toda Suecia. Y a mí Keita, tío, me parece que en Complexity lo está haciendo de locos, eh. O sea, de hecho, desde que… A ver, no quiero volver a decirlo, pero desde que ha entrado Messi y Oso, el equipo está… Ya es que el combo Messi y Oso-Peachmaker es un poco gemido. O sea, porque Colcera entiendo que lo puedas llegar a fichar, pero me parece un grandioso jugador, pese a que tiene sus problemas y lo sabemos todos. Pero el talento de Colcera es algo irrefutable. Son hechos. Son hechos. Tú le ves jugar y el tío es buenísimo. Y contrastado en LAN, con experiencia, ganado de… Campeón de Mayors. Una puta leyenda del juego. Pero es que cada vez que veo lo de Messi y Oso y lo de Pacemaker, tío, me recorre un algo por la espalda. Un caloprío. A mí me jode porque ya sabes que con Complexity, tanto a nivel gráfico como a nivel… Igual que a mí. Es un equipo que queremos mucho. Como a nivel players, nos tira, nos tira, ¿no? Sí, sí. Es un equipo que nos vuela mucho. Además, tío… Tema de que esté ahí los Dallas, tío… Los Cowboys, tío. Tiene las instalaciones en… O sea, en… 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 No recuerdo. No me sale el nombre, pero… Es dentro de Dallas, pero… ¿No has visto qué ha hecho…? Donde entrenan los propios Cowboys de fútbol americano. Sí. Te iba a comentar, ahora que estamos con la pausa técnica. No sé si has visto que ha fichado Complexity como streamer a Tip de Tatman. No. Sí, lo ha fichado como streamer y le han hecho una sala aparte donde los Dallas Cowboys para que pueda streamear y tal desde allí. Y pinta guapísimo lo que han montado, ¿eh? Otras, pues no tienen ni idea, tú. Sí. Lo vi en otro día, porque además… En Frisco, es el Force Center en Frisco. Además, es que han firmado una… Creo que si no me equivoco, las instalaciones de Complexity Gaming también están en Frisco, al lado de las… De las propias instalaciones de… De los Dallas Cowboys, sí, sí. De los Dallas Cowboys de fútbol americano, no sé si es él. Yo creo que también, ¿eh? A lo mejor. Si alguien tiene la info de primera mano… Un tinglado para el training camp este año con el COVID de locos, ¿eh? Ya. Entiendo que también en el tema de NFL, perdonad por los topics, porque estamos viendo un partido que está muy balanceado para FNATIC. El tema NFL, el tema COVID… Bueno, lleva cuatro ondas ni de terremoto, no te calientes, ¿eh? Sí, sí. Te quiero decir, el tema COVID en NFL, ¿ha afectado mucho o no…? El año pasado afectó en el sentido de que hubo que aplazar algún partido, sobre todo con los Trens y Titans, pero al final han ido dojeando bastante, ¿eh? Sí, no ha sido como baloncesto o NBA, que tuvieron que hacer ya el… No, no han tenido que hacer burbuja ni nada de eso. Sí que es verdad que a los jugadores se les pedía un poco de coherencia, ¿no? En plan… Hombre, claro, sí, que no estuviese entre los días de fiesta. Pues ir del entrenamiento a casa, de casa al entrenamiento, que hicieran ellos por su propio grupo burbuja y… Algunos se lo pasaron un poquito por el forro, pero en general se respetó bastante y… Y ya te digo, asociando un par de equipos, los Titans y no recuerdo quiénes fueron otros, el resto… Creo que los Ravens, no sé, pero vamos, en general hubo pocos brotes, ¿no? Para ser… O sea, 32 equipos y solo un par de brotes, está bastante bien, o sea… Te iba a decir detalles… Además, un equipo ya sabes mucho de 50 y tantos, 60 jugadores… Claro, por eso te lo decía. Te preguntaba por eso, porque digo, es que eso me parece… Para llevarlo como burbuja es una puta locura. O sea, ya… Total. Me parece que una… 15 personas, me parecen muchas ya, pues imagínate eso. Sí, sí. Un equipo para atacar y un equipo para defender. Yo creo que hubo bastante suerte también. Sí, es lo que te iba a decir. Y algunos que a lo mejor, pues lo típico, como son deportistas de élite, pues lo mismo, Yacobini se entera… Ni se entera. ¡Pam! ¡Sigan! ¡Sigan! Te iba a decir, el tema de… Dibais ha vuelto a las Black Bars, a las bandas negras. Últimamente le veo muy incómodo, si le acaban de enseñar en la pantalla. Le veo muy incómodo, cambiando de res cada 2x3. Pues escúchame, que se quede en Black Bars, ¿eh? Hombre, es que su res… Porque el NFL ha venido a jugar, ¿eh? Es que su res. Las Black Bars, 1.024x768, 1.440x1.080… O es que se quede en Black Bars, bro, porque te lo juro, ¿eh? Resucitado de Revenant. Ahí va. No es Leonardo DiCaprio, es Tom Cruise, ¿eh? Ahí va. Ahí va, ahí va el tiburón. Cuidado con el pick. ¡Qué bueno! No puedes cometer un error… Black Bars, 1.024x768, y Alexi, otra vez jugando agresivo, te saca la primera… ¡La segunda! ¡La segunda, McMeekin, por favor! Muy buen flag de ref, pero… El daño ya está hecho. Tremendo, Alex. Te digo, eh. Dibais lo hace de maravilla, pero Alex, últimamente, los posicionamientos están superacertados. Lleva como tres o cuatro rondas haciendo muchísimo daño y continúa pico y pala. Y parece que Nick tampoco puede reaccionar a lo que plantea McMeekin fuera. Han mandado tres jugadores y aún así le ha salido Worth el movimiento. ¡Cuidado con Hampus! ¡Ostras, Hampus! Se ha quedado tocado, ¿eh? Brolin le ha pegado el casco, ¿eh? Ya, pero ha conseguido una kill muy importante porque se cae el de Squeaky, el que tiene controlado un main, Linux, por timing, se puede colar… ¡Joder! Messi se le ha jugado a que no hay nadie colado… ¡Pues hostil, eh! Va paseando por Yard como si no fuera la cosa con él, ¿eh? Sabía que había un jugador fuera, pero se le ha jugado a que se haya colado secreto. El problema es que la Inus, por timing, va a limpiar el punto y Red se lleva a Messi. ¡Qué vale! Acaba de pegar Red. La paradinha de Nip para que la Inus juegue me parece de 10 y la ronda es de 12. Pues muy bien gestionado. Quinta ronda de Nip y no hay dinero en Fanatic. Tienen lo suficiente como para hacer una simple eco y poder comprar en la décimo cuarta ronda, perdón. Pero cuidado porque nos encaminamos a un posible 7-6 y empiezan a ser bastantes rondas para el terro, ¿eh? Sí, te iba a comentar, Pedro. ¿Tú crees que en este tipo de situaciones en las que estamos viendo que en Fanatic se acerca a las 7 rondas, 8, ¿va a tener suficiente si no consigue sacarlo un resultado muy apretado? O sea, muy abultado, en plan que meta todas las que quedan. Porque a mí me parece que con 8-7 o algo así similar es mejor para mí. Con 8-7 si ganas pipas, está bien, ¿no? Porque luego Giro Place y Fanatic te puede hacer, ¿no? Entre los británicos o alguna que te permite Krimz o tal, yo creo que sí, ¿no? Que te puede valer con 8. Lo que pasa es que obviamente quieres sacar más, ¿no? Sobre todo porque Fanatic necesita urgentemente, pues que vas a llamar la victoria un poco de antes de Mad Night, la de la Honra, ¿no? Te puedes ir tampoco de la I en Fall sin haber rascado aunque sea un mapita, ¿no? Sí, sobre todo además pintarle la cara a Nip siempre es un extra para Fanatic. Esa sí, es una rivalidad clásica, desde luego, sí, sí. Independiente de que ya no sean roster full suecos, pero… Que siga habiendo más que palabras, madre mía. La Fnatic está pegando Nip, una ronda bastante limpia… Con las pipas ha hecho algo de daño. Fanatic, pero solo el suficiente para quitar un arma. Bueno, pausa que llega por parte de Fanatic. Está empezando ya a ver que hita las orejas al lobo. Una ronda encima… Hombre, es lo que tú decías, Muito, que por lo menos para rascar la octava, ¿no? Es una ronda encima que fíjate, tu jugador estrella de fuera va sin utilidad. Prácticamente juegas con los tres sets que llevan Messi, Brolin y Krik, porque Jackie yo entiendo que va a estar más atento a la hora de disparar que a tirar utilidad. Ya sabemos los outpers. Y una ronda que pasa por intentar sacar esto de adelante, porque si no te metes en un serio marrón, sinceramente. Sí. Porque ya Nip se postularía para la ronda 8. Y esos son problemitas, ¿eh? Problemitas o problemones incluso, ¿eh? Desde luego que sí, Pedro. Te estás empezando a meter en una zona que no quieres meterte con los ninjas. Me encuentro silenciadas. De hecho, sí, cuatro me encuentro silenciadas. Cuidado, ¿eh? Una VP para Jaquinho. Y utilidad necesaria, yo creo, para afrontar la ronda sin demasiados problemas. Creo que le tienen que bajar, no el daño, le tienen que bajar o subirle un poquito el recoil ahora. Sí, sí, es que… Algo hay que hacerle, porque puedes disparar a un pie y matar a alguien. Sí, sí. Creo que se han pasado con el buff. Y eso que a mí, obviamente, me gusta mucho. Pero lo que decimos siempre, buscamos la equidad, ¿no? El hecho de que las armas estén más o menos a un nivel similar. Que sean usables, todas. Y que, efectivamente, sean situacionales y que todas se puedan utilizar, efectivamente. Eh… Muy sacrificado el rol de Plowski, ¿eh? Durante todo el nuke. Sí. O sea, no se puede decir otra manera. Pero durante todo el nuke y durante toda la segunda mitad de 2021, por lo menos, ¿no? Sí. Me sorprende, tío, que le den más galones a Linox algunas veces que a Plowski. Me parece mejor jugador Plowski que Linox. O sea, ahí no… Y no tengo ningún problema a la hora de decirlo. O sea, me parece mucho mejor Plowski. Bueno, pues limpia el lobby de los jugadores de Fnatic después de perder el jugador Alconar. Esto es arriesgado, eh. Estaba viendo una fotito que ha subido Kogu. Bueno, un par de fotitos que ha subido. Están los chicos de Double Mission ya… Puntitos preparados para que el martes arranque su… Su RMR. ¿El de NA? El de NA, sí. Qué buena frase, qué mala de Messi. El off-angle de Messi me gustaba bastante. Y aún así se ha llevado el headshot. Madre de Dios bendito. Vaya dos, eh. Rez y Messi. Menuda las bestias, eh. Ha marcado la diferencia el aroma, eh. Porque el aim ha sido exactamente igual. Sí, señor. Un click y dos headshots. Pues nada, una ronda muy lenta que vuelve a funcionar para el equipo de NIP. Se les ve que tienen más recursos del lado terror a NIP que lo que marca Fnatic del lado CT. Vivien mucho más de Alex que de otra cosa ahora mismo. Y es una pena, eh. Porque, insisto, había empezado muy bien Fnatic. Creo que ha tardado en reaccionar Nip en el cambio, ¿no? Mira, pero si has escuchado el de rampa. Y bueno, que nadie se haya me ha engaño porque Krim dio a 5 kills, pero claro, está defendiendo en rampa y es que NIP no ha tocado la rampa, eh. Claro, es lo que te estaba hablando. Ha tardado en darse cuenta que a lo mejor rampa o A es mejor que buscar a Alex de primeras. Y dice Dani Roldán, dice Pedro y mucho, ¿no os parece que en vez de nerfear la silenciada, bufaríais muy poco la M4A1? Bueno, la M4A1 no la ha silenciado, o sea, entiendo que es la A4. No. Para que estuviese al nivel parecido y competir con AK, siendo esta la que debe ser la mejor siempre. No, yo no bufaría más la M4A4. Yo no tocaría nada la M4A4. Si tocas la M4A4 para bufarla, la rompes. No, bajarla al mismo precio que la silenciada, bro. ¿A 2,900? Sí. Yo me refería estadísticamente. A lo mejor tema económico sí que le puedes tocar algo. Yo no pondría el mismo precio y que la gente elija, ¿no? O subir a 300 la silenciada. No, no me jodas al CT más, buito, cabrón. Yo estoy hablando… ¡No seas perro! Fíjate. ¡No seas perro! No puedes cometer errores contra DeVice, tío. No puedes cometer errores contra DeVice, tío. Hay tres GOATs en el CSGO y DeVice es uno de ellos, eh. Indiscutible, indiscutible. Títulos, calidad… Longevidad. Era, racha, equipo… Roles, sacrificio… Don Cruyste. Vamos a ver si puede salvar este 4 para 5, Fnatic. Con poquita utilidad, la que tiene Brolin y nada. Un par de flashes por ahí sueltas en manos de Yakin y de Krimz. Situción muy, muy difícil. Cada vez que ha muerto Alex lo ha pasado mal, Fnatic, eh. Están jugando en torno a DeVice y hacer algo de ruido a ver si a alguien se le ocurre buscar info fuera de mini. Algún incauto, ¿no? Sí. Para salir por main un poco y buscar ese kill. De hecho, DeVice va a quedar aquí anclando hasta que crucen sus compañeros. Deberían empezar a hacer ruido ya en secreta para que ahí busquen ese pick y DeVice saque la kill. También te digo. Si hay que jugar para que una UP pegue una bala… Pfff, jugas para DeVice. Que sea DeVice, sí, sí. 10 de 10. No me cabe la menor duda. 10 de 10. 10 de 10. Van con algo de holgura, pero tampoco mucho. Madre mía, DeVice. Por favor, empezó el mapa con el Ace, muy hito. Que igual quiera acabar la primera mitad como la empezaba. Pues puede ser. Perfectamente, Pedro, eh. Poco a poco se queda en medio. Tiene una opción de llevarse también a Messi. Vamos a ver qué hace el británico. De momento, DeVice consigue cruzar. Messi, que pega la bala a Red. Qué bueno es este chaval. Es que es muy bueno. Tiene una inbrutada, tío. Es LAN en online. ¿Dónde le pongas, tío? ¿Dónde le pongas? Qué barbaridad. Se juega a Chris. Ojo, que se cae a pedazos el posplan de Nip. Que se va a tener que hacer el ace de verdad a este hombre. ¡No! ¡Madre mía, Messi! ¡Se lleva DeVice! ¡Uy, Plops! ¡Y que aguanta! ¡Al 10! ¡Hasta 15, Messi! ¿Qué es esto? Por lo tanto, que le hace cuatro. Cuidado, porque tiene un buen ángulo. Lo que pasa es que es un defuso de 10. No puede dejar de quitarla. Plopsky, Plopsky, Plopsky. Le pega la bala. Ronda para Nipi. Consigue ganar el bando por Plop mínimo. Los huevos de Plopsky, ¿eh? Que está fuera con dos kills y te resuelve el clash de la victoria. Dos para bueno. En esta primera mitad. Grande, Nico. Grande. Bueno, buen resultado para Niyas. Pausita dos minutos y volvemos con la segunda mitad. ¡Suscríbete al canal! 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 Que más nos gusta Se nos juntan tres cosas, tío Que nos van a hacer vivir Un regalo divino Que nos hace Ian Fall En forma de fanatic nip Por cierto, resultados así rápidos Creo que se va a llevar nueve Al final Face al descanso en Inferno Del lado CT, cuidado, que seis para Skade De Terro, pueden ser bastantes Y mientras tanto Double Pony y Fint que van cinco o seis Seis rondas para Fint de Terro, también en Inferno El run de Double Pony me está encantando Lo están haciendo maravilla los franceses Y joder, Hampus, que rápido ha salido Aunque hoy se les está complicando el Inferno contra Fint Pero bueno, buenas balas de Hampus y Blosky También de Red, madre tíos Que pipeada, por favor Aparece Chris para poner un poquito de calma y darle un poquito de esperanza Al conjunto de fanatic, pero esto es muy complicado Dos para cuatro, muy todo Vamos a ver que podrá hacer, porque Hampus asoma por main, se lleva al jugador Solo queda Jackinho completamente rodeado En un tres para uno Vamos a ver, porque se lleva ya de base y hace el tres para uno Eran cuatro al final, está dando a Lainey por muerto Y al final es el jugador de NIP El que acaba con la vida de Jackinho Pipas para NIP, nueve a siete Pregunta de Kinobi ¿Por qué? O Kinubi Dicen, ¿por qué a Pedro siempre le toca a NIP? Primer partido que les casteo en IENFOL Sí, tío Kinubi No sé Me gusta mucho NIP, pero no me gusta castearles Porque sale un poquito el hooligan de mí Entonces Bueno, hoy por las mofas con Muito Siempre aquí jiji jaja Con un fanatic que además no se juega mucho Pero Y si pregúntame, Nancy, si vamos a dar G2 Sí Si a continuación G2 vamos a placer en este canal Y luego después tenemos a Pero de momento seguimos centrados en este SEDAR CLIN Que todavía puede dar bastante Si es cierto que el perder las pipas a Fnatic Le puede perjudicar Bastante Y mucho, mucho, sí Bueno, Messi que se ha bloqueado a Hampus, eh Es que sí, tío Va otro rollo este tío No tiene sentido Y Messi va otro rollo, tío Y el LAN Y el LAN, tío Y el LAN Que es lo que más me sorprende Porque sabemos que Messi online iba volando De Alex sí que tenemos claro que es un gran jugador en LAN Pero lo de Messi es un descubrimiento, tío Es un auténtico descubrimiento Uno de los mejores jugadores que ha salido a la palestra En estos últimos años Para mí de este año Y del anterior Ponle Porque fue 2020 Pero sobre todo yo creo que este año Es cuando ya Más contrastado, ¿no? Que el año pasa es que al final Lo de Colossus salió tan mal que Sí Que ya no sabía si es que realmente Messi era bueno O es que los otros estaban muy perdidos Exacto Eso sí es verdad Pues la verdad que Siempre nos alegramos de ver este tipo de jugadores Que salen de la nada Y que están... Sí que es cierto O sea, te compro de que sería conocer el año pasado Pero para mí el salto de calidad O el año de... De consagración Podríamos decir El meme del me sirve Y de Messi, Messi, Messi La cara de Messi Pues ya Ya ha dejado de tener cavidad Ahora el Ankara Messi Messi, Messi, Messi Se dice cuando hace una triple kill O una cuádruple Que es bastante habitual La verdad La Ankara Messi, chaval Sí, sí Ay, Alex Se ha colado Badmikin No tienen ni idea De lo que está haciendo el británico Haciendo muchísimo daño En mid and main Flopsky Que saca una kill muy complicada Con MP9 Acaba con Jackinho Japuz con Alex Messi que se lleva device Flopsky intentando jugar Para hacer tiempo a sus compañeros Y Linux Consigue la kill Krimskie tiene que acabar con Flops Le cuesta bastante Dos para uno Una ronda que parecía mucho más fácil Para el NIP Cuidado que esto es ganable Sí, sí Buah, que bala de Hampus Muy bien, Hampus Muy bien, Hampus Me flipa, tío Hampus el valor que tiene Muchos duelos, eh Cuando le ves que es un jugador Que ha sufrido también Del lado CT O sea, del lado terror, perdón Es otro jugador que Bueno, pues pausita de Samuelson, eh La segunda ya Muy todo Está viendo Como poco a poco Se les escapa el nuque, eh Te iba a decir No te da la sensación Que los jugadores de NIP Son como muy jóvenes Pero Gestionan súper bien El tema de la presión Jugar ciertas zonas Ciertos roles Hablábamos, Plowski con dos kills Te cierra el clutch Dos versus uno fácil Hampus no ha tenido el mejor terror Y te acaba de jugar una ronda De locos No sé, tío Eso de NIP me encanta, tío Sí, es una cosa que comentamos Mucho durante la Flashpoint Que empezaban Pues un poco rollo Síndrome de Movistar Raiders También, ¿no? Empezaban perdiendo todos los partidos Les caían parciales súper negativos En contra Y luego remontaban bastante bien, ¿no? La verdad En ese sentido Hablábamos un poco también Entre coñas de lo de McGowan Como coach mental del equipo Sí, de remar, remar, remar De remar, remar, efectivamente Y al final yo creo que es algo Que se ha quedado Que se ha quedado Y que esta gente Tiene una resiliencia Y una fortaleza mental tremendas Por cierto Hay debate en el chat Sobre si Grimm es una bestia o no ¿Quién? Álvaro Grimm Es una locura Por favor Si queréis ver lo último Yo os lo dije a Pedro Cuidado con Elis y la WP Cuidado con Liquid Que vienen enchufados Por favor Decíamos que estaban ya los chicos De WNation Empezarán el martes Y tendremos también a Grimm Y a lo mejor Tiene que hallar alguna boquita El bueno de Alvarito Buena doble de Linus Os iba a decir Jugando en pareja aquí con D-Bice Se retiran hacia atrás Y bueno El apoyo que llega Por parte de Red Impecable Ronda exquisita De 10 Por parte de Nia sin pijamas Al final Alex Que tiene que ir a por el T Un poco más tarde Y que te iba a decir El tema Hombre Para lo británico Es un T a las 9 Ya muchos están todos durmiendo Ya te digo Que te iba a comentar Pedro Que te dije Cuidado con la FPL Cuidado con la FPL Cuidado con la FPL Grimm se ha cambiado de res Juego ahora 1280 por 960 Stretched Le estoy viendo jugar en FPL Y me da igual Que eso sea Y no bro Si en Ojo Es que en Pro League volaron Tío Espérame Escúchame Me da igual que eso sea Un desierto El nivel de Grimm A día de hoy Asusta 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 Si acuérdate Que perdieron en los cuartos de final Por el 1 contra 5 De refresh Esa fue la única cagada De Liquid En todo el torneo Es que estaban para plantarle cara a Navi Tío O sea Para mí Para mí además sabes que es un equipo que me flipa a DNA Muchísimo Es mi equipo de DNA Muy fans de Liquid Desde luego Sí, sí Y la llegada de FPL Es verdad que tú siempre has sido Liquid Porque Coreano y yo tuvimos la época de Energy y tal Vamos Liquid mola un montón Eso está claro A mí como organización Eso sí, siempre lo he dicho Además también Tuvieron la época que estaba Kuroki en Dota Cuando ganaron Internacional muy top Pues yo estaba Dando palmas con las orejas O sea Si queréis ver un castillo mío fanboy Aparte de Nip en CS Los de Liquid en Dota Espectacular Están bien Madre mía, tío Pues nada Hacen una cortina de fuera Los jugadores de Fnatic Para poder cruzar Intentando Volver un poquito más Complejo la ronda Para los jugadores del equipo de NIP Device en Device Jeje Vaya, vaya Device en Device Qué sorpecha No se lo espera nadie Con tanta lentitud Fnatic El problema es Que sabes que D-Bice está aquí Sabes que está aquí Pero es que tienes que matarle ¡Uy! ¡Ay, que fallao! Noticia Pero te falla una, macho No, y esta era muy complicada Alex que consiga que... Eso te iba a decir D-Bois no ha sido fallo De D-Bois ha sido que Alex va a puto flying, chaval Cuidao que se quedan los mitálicos Intentó pelearse con D-Bois Todo el rato por yard Y ahora lo ha vuelto a hacer Plopsky jugando para Red Sigue siendo de Nip Eso sí, eh Plopsky jugando para Red Tío Qué jugadorazo es Plopsky, tronco Es que es desfase Y claro, luego la gente dice 7-13, qué malo Claro, cuando juegas para que otros se diviertan Pues claro, es más complicado Muy buena idea de aquí de Linux Ronda para el equipo de Nip Se les ve mucho mejor de CT que de Terro Es otra cosa que síntoma de ganar en equipo O en Nip Total Sí, sí Cuando juegas mejor de CT que de Terro Cuidado Y lo de D-Bois, tío Te falla Pero es que luego te pega ese tiro Que no cuenta, ¿sabes? Joder Y porque Alex le ha pegado una torta a 3 Me hunda Si no se hacía la doble Lo saben, vamos Otra compra complicadísima de Fnatic Y yo creo que ya Samuelson no pide ni pausas No, está ya en la deriva No me puedo creer ¿Qué le queda a Fnatic, tío? Pues no lo sé Le queda saltarse un molo Skade mañana, tío Igual se van sin una victoria De este grupo Les han parado muy bien el molo y el humo Fíjate como les han dejado bloqueados Es que id mañana Pues pueden perder Sí, por eso te digo Skade está jugando muy bien De hecho, ahora mismo le están planteando Mucha cara a Faze Cuidado que se ha quedado tocadísimo la Inox Red que lo va a intentar con este ángulo Para sorprender Tiene todas las Tx Ojo de las Tx, eh Fnatic y las Tx9 2015, Vibes Ay Bueno, bueno, bueno Cuidado con Red, eh Uy, la atravesada, Messi Que sinvergüenza Red, red, red Se está poniendo muy de moda Esa atravesada, eh Desde que la killó la bala con Astralis Se la habla hasta todo el mundo a repetirla Guau, qué locura aquella, eh Ya, tío Plowski Plowski Vale Fácil, sencillo para Plops Este no juega en 4 tercios, eh No Juega a estrechez, eh Es envergüenza ¿Cómo no va a jugar 4 tercios Plopsis? Es un jugadorazo ¿Jugón? Hombre, pues con 4 tercios Yo creo que ahí no se vea el pavo, eh Sí, sí, sí ¿Cómo se nota que es jugar 16-10 desde hace mucho tiempo Ya, bueno De hecho, juego 16-9 Ay, qué modo de una escala 16-10 me lo puse aquella época Que me dijiste tú Que Sipi juega con esta, tal, no sé qué Y me moló bastante Pero, tío Es que lo digo siempre Para castear O sea, cuando tenemos que entrar en GoTV Ya lo tengo Es que es por pereza Es por pereza Yo castego 4 tercios No tengo más Buena kill de la iron ¡Uuuuuh! DeVice desde atrás Acaba con cringe Otra más para DeVice Qué rondón para el equipo de Neipi Fanática ahora mismo Parecen un gatito adorable Chiquitito Que te intenta arañar Con una uñita chiquitita Chiquitita, chiquitita De regio nacido Unas tirafiladas No, no, no Está muy fuera Porque, insisto Empezaron bien En anido de más a menos, tío Sí, sí, sí En las primeras rondas Estábamos viendo muy bien a Alex y a Messi Que es lo habitual Pero también estábamos viendo Pues ciertos highlights De los suecos, ¿no? También de Krim, de Broland Del propio Jaquino Con jugadas eléctricas y tal Pero ha sido nada Las 5, 6, 7 Primeras rondas Luego Para abajo, tío Se han desinflao Además fuerte Sí, sí, sí ¿Te ha sonado, chuf? Hostia, dice Laguz Dice Pregúntale a vos Si nadie baja el vibrance Cuando que esté Sí, sí Tengo el digital vibrance puesto Al 100% Ay, por favor Si lo que no sé Es como Buito No está ciego todavía, tío A lo mejor por eso A lo mejor por eso Pedro, digo Que te veo siempre muy guapo, ¿eh? A lo mejor me quiepo A lo mejor me quiepo la retina ya ¿Qué bien? 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 Buen juego en equipo Y dejando a Fnatic Muy, muy complicada la entrada Tres tíos Es los que le quedan Brolin, Kriz y Messi Ya no solo la entrada Sino complicado El partido complicado La Lyon Uy, casi le pega el casco a Kriz Pues sí Hampus ha estado ahí A puntito de liarla, ¿eh? El problema es que recargar Recargar en Squeaky Teniendo un humo activo No te garantiza Que algún tío se le salte A buscarte el vuelo Ser bastante kamikaze La verdad Le da casco a Brolin Atravesando La dejaste tu punto de vida Poquito daño, sí, sí Claro, es que la ha atravesando Yo creo que parte del marco Y parte de hard Buen control de Spryne Y otra vez Hampus que aparece a tiempo Vaya dos tortas Se ha pegado, Brolin Madre mía Menos mal que a Nip La economía ya Pues como que les importa Poquito Ocho puntos de partido Muy cómodos Ocho oportunidades Para que Nip Se coloque con el 4-0 Y continúen dominando Con mano de hierro Este grupo D Y aquí llega la pausa Por parte de Samuelsson y Keita De hecho, diría mucho Que se asegura En el primer puesto Yo creo que sí Y de hecho Bueno, depende Si gana David Pony Si pasan Está garantizado ya Que llegan a Challenger ¿No? Sí, por supuesto O sea, doy por hecho Que me impactan en el mayor Me refiero ya al primer puesto De grupo o tal Vale, vale Que si ganan hoy No está garantizado Porque ganando David Pony Que son su rival de mañana Todavía los franceses Podrían disputarles El primer puesto a Nip Ya sé lo que sí Por cierto Pide pausa a Samuelsson Entiendo Entiendo que estará viendo Algo que no le cuadra Porque un 7-15 Pero ¿Qué les dices a los chavales Con semejante panorama Y si no tienes de hacer nada En Lionfall Que decían por cierto Antes por el chat Que yo no lo sé Que sí que había puntos Puntos del Pro Tour En juego Sí, claro Los puntos del Pro Tour De hecho Gracias a ello Renegades Ha conseguido Spot para el mayor Y spot para Katowice Amigo Que lo leí el otro día Que sacaba puntos de Pro Tour Suficientes como para Reclamar su spot en Katowice Y que los tendremos En Katowice 2022 Que va a ser La primera vez que se cule Renegades Por puntos de Pro Tour Pues vamos a ver La que puede Su última ronda Que buena vez Sobre todo si Red Empieza así Divice Continúa Madre No comete errores No comete errores Es un robot Divice Pues ahí está Red con otra kill más Solo que hay a Kiño Está muy tocado Y ProWski que va a cerrar 16-7 es el resultado Nip que se alza Con la victoria 4-0 para ellos Y este grupo de Siguen líderes Pausita Y volvemos enseguida Para analizar este partido Y para encarar El último del día SG2 Contra la FAMBLAS FENIX Hasta ahora ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 nada. Hasta ahora.